Ruta de la vergüenza, con esa ruta de los vertederos, ojo, ilegales, que rodean a la ciudad de Madrid, sí, porque la mayor ciudad de España tiene un auténtico cinturón marrón a su alrededor. Aitor, Arroyo de la Gavia, aquí en Vallecas, al otro lado de Mercamadrid, ¿esto es un vertedero ilegal? Sí, claro, esto es un vertedero ilegal muy extenso. Están dejando aquí residuos de manera constante, de hecho vemos ahora mismo que están ardiendo. Están quemando la basura. ¿Por qué están aquí estos residuos? Por el precio, les sale más cómodo y más barato tirarlo aquí, deshacerse de ello. Tienen restos de muebles, de casas que se vacían, residuos industriales, residuos biosanitarios, de hospitales, abandonados a su suerte en toda esta zona. Tiene mucha importancia natural porque es de lo poco que queda de terrenos agrícolas en la ciudad de Madrid. ¿Y todo esto, Aitor, que vemos en estas montañas, qué es? Todos estos materiales aislantes, fibra de vidrio, asbestos, son materiales muy tóxicos. Si seguimos al otro lado de los rellenos de la China, hay más de esto. Vamos a verlos. Y a pocos metros de donde venimos aquí encontramos otro vertedero ilegal. Para que se producen estos vertidos tiene que haber un camino de fácil acceso para que entren los camiones y una zona que no tenga mucha visibilidad y normalmente en terrenos públicos. Y a escasos metros del vertedero ilegal tenemos el río Manzanares. Tenemos aquí en el parque lineal nuestro río Manzanares en su tramo bajo. Si fuéramos río abajo veríamos más barbaridades, por ejemplo, en la zona de Getafe. Aitor, solo hace falta salir del coche y ya tenemos aquí residuos. Sí, y mira lo que es latas de aceite y cosas que son muy contaminantes. Los que pillan vertiendo pueden meter multas sin importancia en función de lo que se vierta, la cantidad. Sí, pero es casi imposible controlar todos los caminos agrícolas que hay, todos los espacios que hay. Allí al fondo podemos ver Valdemín Gómez, el vertedero de Madrid, y qué tiene que ocurrir para que todos estos residuos que vemos por aquí tirados de forma descontrolada se puedan empezar a tratar de esa forma. Son actividades ilegales, la gente aprovecha, lo que falta es mayor vigilancia y sobre todo mayor concienciación. Es mucha la flora y la fauna que viven estos paisajes. Y además es una flora endémica propia de estas tierras que no existen casi en ningún otro sitio. Y hay que cuidarla. Por supuesto. Gracias por ver el video.